Hola, mi nombre es Bernadita Enrique, soy psicóloga del programa Integración del Colegio América y los quiero invitar a que conversemos un poco sobre algunas estrategias que podemos implementar con nuestros niños con trastorno del espectro autista. Para comenzar, es importante que destaquemos que nuestros niños con trastorno del espectro autista hoy están viviendo días complejos. Esto pasa por un tema de su forma de estructura. Es probable que estén sufriendo más ansiedad, que hayan días en que se encuentren más irritables, que tengan más ganas de ir a comer, de querer estar ingiriendo algo, de estar más inquietos y esto pasa porque ellos no están logrando reconocer lo que está pasando. Ellos no logran entender por qué sus rutinas están cambiando. Y es importante, ante esto, poner ojo a las nuevas características que van desarrollando estos niños para poder saber qué medidas tomar y de qué manera poder ayudarlos. Una herramienta muy importante para el trabajo en el hogar con nuestros niños es la anticipación a las actividades nuevas que vamos a ir desarrollando. Como por ejemplo, si vamos a salir a dar una vuelta, porque sabemos que es importante que nuestros niños también se encuentren relajados dentro del hogar y si queremos lograr eso, también tenemos que darles un espacio en donde ellos puedan salir a caminar, a dar un paseo, aunque sea la vuelta a la manzana de la casa. Si vamos a hacer alguna actividad nueva, que ellos no tengan contemplada en sus rutinas en el hogar, anticipémosla a través de material visual. ¿Cómo podemos hacer esto? Con imágenes, con una alarma, con un sonido familiar, con algo que haga que para ellos puedan comprender cuándo hay un cambio de actividad, para que para ellos no sea disruptivo el cambio en donde ellos estaban haciendo algo y aparece una nueva actividad. Modelar las nuevas actividades también se vuelve algo importante para mantenernos tranquilos en nuestro hogar. ¿Cómo podemos hacerlo? Si hoy en día estamos trabajando el tema del autocuidado, es importante que nuestros niños también adquieran estas herramientas de autocuidado. Por ejemplo, el lavado de manos constante, que nos están todo el tiempo diciendo que tenemos que tenerlo. ¿Cómo hacemos que nuestros niños con trastorno del espectro autista logren adquirir esta acción sin que para ellos sea ajena, disruptiva? Podemos hacerlo a través de la modelación. La modelación consiste en que tratemos de que de la manera más efectiva para ellos logren adquirir esta nueva acción. Podemos hacerlo a través de música, de un juego, que para ellos sea divertido el hecho de poder hacer esto de lavado de manos. Así también otras actividades que para nosotros sean efectivas dentro del hogar, que sea a través de algo divertido para ellos también. Con un juego, un cuento, una canción, algo que para ellos sea un momento ameno para aprender esta nueva acción. El hecho de que estemos en la casa bastante tiempo durante el día hace que probablemente queramos descansar de repente como adultos, ¿cierto? Y nuestros niños se mantengan bastante tiempo detrás de una pantalla, un televisor, un computador, un teléfono. Es importante también que dentro de la mantención de la rutina de nuestros niños podamos controlar el horario detrás de una pantalla. Si vamos a utilizar un televisor, un computador o cualquier medio audiovisual que sea controlado. No más de dos horas de exposición detrás de una pantalla para que el estímulo que este aparato provoca en el menor o en la persona que tiene este trastorno no sea disruptivo para ellos. Por lo tanto, tratemos de controlar y armar una rutina también con estos medios. Sabemos que como cuidadores, como mamá, como papá, como abuelo, que estamos en el hogar, también tenemos nuestros días en donde a lo mejor estamos cansados, donde tenemos que hacer teletrabajo y terminamos agotados, donde tenemos algún problema y estamos irritables. Si tuvimos algún día pesado, no nos descarguemos con nuestros niños. Entonces, si tenemos alguna actividad ya planificada con ellos, deleguemos a quien más tenemos en la casa también. A lo mejor teníamos una actividad con nuestro hijo y estamos irritables, estamos cansados. Entonces, deleguemosle esa actividad a otra persona que esté en la casa para que lo pueda desarrollar también y la estructura del niño no se rompa en este caso. Entonces, así nosotros también tenemos nuestro espacio para autorregularnos, que es muy necesario dentro de estos días también y utilizar cualquier herramienta que para nosotros también sea de ayuda para autorregulación. Ir a una ventana, tomar un poco de aire, ubicarse afuera si tenemos patio, si tenemos jardín, gritar en un espacio de la casa, si tenemos el espacio también para hacerlo, que no sea disruptiva para el resto de la familia, ¿cierto? Pero también buscar algún método de autorregulación para no terminar descargándonos con nuestros niños. Bueno, en conclusión, las herramientas entregadas hoy son la anticipación, ya, a los hechos, a las acciones que vamos a realizar tanto fuera como dentro del hogar. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué esperamos de esa acción? Mantener las rutinas, mantener las rutinas de las mismas rutinas que teníamos antes, a lo mejor adaptadas, ¿cierto? Por todo lo que está aconteciendo, pero tratar de mantener las mismas rutinas que ellos tenían antes de que nos tuviéramos que quedar todos los días en casa. Utilizar apoyo visual, imágenes, dibujos, recortes, cualquier cosa que para ellos tenga una referencia de lo que queremos comunicarles. Mantener los vínculos con familiares, con amigos, con vecinos, con las personas que manteníamos vínculos antes, que no se pierdan, que mantengan este contacto directo de alguna manera para que podamos seguir con este vínculo. Y la autorregulación que es súper importante tanto para los niños como para los adultos cuidadores que están en el hogar. Espero que haya sido de agrado para ustedes y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.